Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente les saludo con mucho gusto. Yo soy Gloria y pues mira el día de hoy les tengo un desayuno, un almuerzo, una comida, una cena, en el momento que tú así lo quieras, bien sabroso, son unos bocolitos, unos bocolitos rellenos de queso gratinaditos y pues bueno los voy a acompañar con un huevito sencillo y eso es lo que voy a desayunar el día de hoy. Entonces pues yo te invito a que me acompañes a ver mi manera de hacer estos bocolitos que se acostumbran mucho por acá, por mis rumbos, en el sur de Tamaulipas y pues bueno yo te acompaño que estés conmigo el día de hoy. Muchas gracias y pues bueno vamos a empezar. Voy a empezar a hacer una salsita bien rica con tomatitos, chilitos, estos son chiles serranos, un pedacito de ajo, cebolla y los voy a poner aquí para para que se hacen aquí en el serpensito este, que este serpensito solamente lo ocupo para asar chiles, para hacer salsa. Voy a empezar por moler la cebollita. y le voy a poner orégano también el ajo ya lo puse aquí y bueno y y Bueno, ya está la salsita. Bien rica que se ve. Y le voy a poner una poquita de sal. Mira nada más, qué deliciosura. Ok, bueno aquí tengo aproximadamente un kilo de masa. Le voy a poner poquita sal. Le voy a poner manteca. Yo le voy a poner ahorita, por lo pronto le voy a poner dos cucharas. Esta mantequita está bien espesa. Y le voy a poner fijolitos que ya tengo aquí escurridos. Y vamos a amasar esta masa. A ver todos. Estos bocolitos van a quedar bien riqueterricos. Bueno, le voy a poner otra cucharita de manteca. En total fueron tres cucharaditas. Y de frijoles, pues es al gusto. Según la cantidad que uno quiera de frijoles. Pero bueno, de manteca aproximadamente son tres cucharitas. Se le puede poner más, se le puede quitar. Eso es al gusto también. La cosa es de que la masa te quede manejable. Ya mi masa ya está. Ya quedó. Ahora pues vamos a hacer. Agarrar una bolita de según el tamaño que uno quiera. De masa. Y bueno, ahí la forma que te quede. Si te queda redondita, pues a todo dar. Y si no, pues como te quede. Qué ricura de bocolitos, eh. Y bueno, pues como te quede. Y bueno, ya podemos ir volteando unos. Los primeros. Y bueno, pues como te quede. Bueno, ya los voy a voltear. Mira nada más qué deliciosura de bocolito. Uy, uy, uy. Qué ricura. Ya están casi cocidos. Ya solamente los voy a dejar unos minutitos, unos segunditos aquí. Y ya ahorita los voy a sacar. Bueno, ya están estos bocolitos. Mira nada más qué deliciosura. Ya aquí también ya están. Los vamos a sacar. Les voy a apagar ahorita tantito al comar. Porque voy a hacer un huevito. Pero antes voy a abrir estos bocolitos. Ahorita voy a continuar con esta masa. Pero para ya terminar el video. Vamos a abrir estos bocolitos. Porque se tienen que abrir enseguida. Porque si no, luego ya la masita se pega. Mira nada más esto. Es una deliciosura el migajoncito. La masa se pega. Y luego ya no se pueden abrir. Tienen que abrirse calientitos. Esto está riquísimo. Y calientito. Yo me ayudo con una servilletita para no quemarme porque están calientitos. Bueno, ya estos bocolitos que abrimos. Les voy a poner quesito. Oaxaca. Que está bien fresquecito. Y los voy a regresar al comar. Ya si uno quiere le puede poner mantequita aquí. Para que se doren bonito. Y si no, pues así nada más. Yo los tengo con la llama bajita. Le ponemos más quesito. Mira nada más. Que ricura. Ahorita voy a hacer tres nada más. Mira nada más que bonito que doran. Mira. Con la mantequita quedan bien requeterritas. Y ahora aquí tengo un cartelcito. Solamente voy a hacer un huevito para mí. Voy a poner tantitita manteca. Y voy a agregar dos huevitos. Solamente para acompañar mi... Mi bocolito. Como tal. Así sencillo los voy a hacer. Ya todo el sabor aquí con sus bocolitos y el huevito va a quedar todo bien rico. No, no, no. Y no va a quedar bien rico. Va a quedar bien requeterritas. Ay, 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 ay. Qué delicioso. Un almuerzo, un desayuno tan rico, tan sencillo de hacer. Ya calientito. El huevito estuvo ya en cualquier hora del segundo. Y ahora sí, pues vamos a desayunar. Voy a poner mis bocolitos aquí. Ya le voy a apagar a la estufa. Mira nomás. Mi huevito por un ladito. Yo no como. Yo hice la salsa en el molcajete. Pero yo no como chile. No puedo comer chile. Entonces. Tengo aquí una salsita de tomate. Y le voy a poner aquí encima. Al huevito. Mira nada más. Qué ricura. Le voy a poner tantito cilantro. Y así. A los bocoles no le voy a poner nada encima. ¿Por qué? Para que se vea. Se vea así que quedan. Cómo quedan los bocolitos. Mira. No sé si se alcance a ver. Ay, ay, ay. Qué ricura. Qué ricura. Y pues bueno. Vamos a desayunar. Gracias a Dios por los alimentos. Que nos permite tener alimentos muy ricos. Muy sabrosos. Mira nada más. Qué deliciosura. Ay, ay, ay. Pues no sé por dónde empezar. Una mordidita al bocolito. Con huevito. Qué ricura. Esto es un verdadero manjar. Nuestra cocina mexicana es riquísima. Gracias a Dios. Gracias a Dios por los alimentos que pone en nuestra mesa. Es una bendición tener comida en nuestra mesa. Muchas gracias a Dios. Y recuerda siempre que la mejor comida es esta. La que preparas tú en casa para ti y para los tuyos. Me dio mucho gusto saludarte. Muchas gracias por acompañarme. Mi deseo es que Dios te bendiga. Hasta pronto. Gracias. Gracias.